Si te vas, haciendo un videito, algo ahí metiendo mano, antes de irme a trabajar no tengo nada que hacer. ¡Cuidado! Corazón de madera, que por la noche suelte, corazón de madera, que soy pie y sangre fiel, corazón de madera. Corazón de madera, que soy pie y sangre fiel, corazón de madera, que soy pie y sangre fiel. Corazón de madera, que soy pie y sangre fiel, corazón de madera, que soy pie y sangre fiel, corazón de madera, que soy pie y sangre fiel. Corazón de madera, que soy pie y sangre fiel, corazón de madera, que soy pie y sangre fiel, corazón de madera, que soy pie y sangre fiel. Eso lo hace un vago